Hola gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy va a ser este video así sin cortes, así tal cual, para platicarles. Estoy pasando por una etapa personal un poco difícil. Mi pareja y yo decidimos darnos un tiempo. Esa es una de las cuestiones por las que no subí video la semana pasada y no voy a subir video dentro de algunas semanas. Y la otra cuestión es que cuando me fui de viaje regresé y no sé qué le hizo a mi hija la laptop, que el teclado no funciona, entonces pues no puede editar. Entonces la pregunta es si hago... Bueno, o sea, sí voy a seguir grabando los videos con el celular como lo estaba haciendo, pero la cuestión de editar lo podría hacer en el teléfono. No sé si les parezca por mientras o espero a que me regresen mi laptop y si es que se puede reparar, porque no sé si lo mojó el teclado, no sé si es solamente una configuración interna de la laptop, la verdad no sé. Entonces es lo que se resuelve esa situación, porque se la llevó mi cuñado y no la ha revisado ni nada de eso. Entonces en lo que está esa situación, más bien es por la laptop. Lo otro personal, o sea, pues también tiene un poco que ver, pero más bien en la laptop, porque con la laptop edito más rápido. En el celular sí he editado, pero videos cortos cuando subo a TikTok o algo así, o para tareas de mi hija, porque son de menos de un minuto, pero pues ya de 15 o algo así, pues ya es más tardado. Y aparte pues no sé si tengan transiciones y yo creo que sí han de tener, ¿verdad? Pero pues no lo he usado muchísimo, entonces tendría que aprenderle. Lo editaría en CapCut, no sé si les gustaría ver así algún video por mientras. Tengo algunas ideas, pero ya ustedes díganme. Y ahorita me hice este maquillaje. Y siento como que he estado adelgazando. Claro que pues de los brazos no, ¿verdad? Pero sí, del vientre es como que ya está más, menos abultado. Y luego también la otra cuestión es que he andado un poco rara, porque me cambiaron de método anticonceptivo. Igual puedo hacerles un video a detalle de mi experiencia, pero ya que pase más tiempo. Ahorita tengo apenas como dos semanas con él. Entonces tenía el implante y me cambiaron al DIU, al DIU Mirena. Igual puedo hacerles un video compartiéndoles mi experiencia y ustedes díganme aquí en los comentarios si sí les gustaría que lo hiciera o no. Y el último aviso pues sería es que entré a una empresa a laburar, que salgo a las tres, o sea, si me da tiempo de grabar y todo eso, pero aún todavía como que no me organizo bien con los tiempos. Igual es cuestión de, ¿cómo se dice? De, pues sí, de organización, que acomode para que me dé un día libre nada más, porque grabo una vez a la semana por lo mismo, porque no me da tiempo. O igual podría grabar los sábados que no trabajo, sábado o domingo. Igual, este, pues sí, igual alguna idea, algo que quieran que grabe o así, díganme aquí en los comentarios para tenerlo en cuenta y hacer un futuro video. Los que me siguen por Instagram y por TikTok, ahí les había comentado que me iba a ir de viaje al paso con mi prima para ayudarla a vender fresas con chocolate por el Día de las Madres, porque eso es lo que vende ella. Y duré ya una semana. Y sí pensaba también hacer un video con ella, pero a ella no le gusta que la saque en los videos, ni en TikTok, ni por acá, porque dice que la voy a hacer famosa. Entonces, pues se respeta, entonces no puedo obligar a nadie. Pero igual, pues, este, no sé, podría grabar a lo mejor uno con mi hija, o puedo subirles algo de maquillaje. No sé, pues no sé, un vlog. Bueno, el vlog de mi trabajo no, porque ahorita estoy en la etapa inicial, entonces no haría mucho. Y aparte, pues, no sé si se preste a poder grabar. Igual, pues, para toda mi maña, ¿verdad? Pero no sé. Ya que tenga más tiempo y que vea y más o menos cómo anda todo, este, pues, igual, este, ya les contaría y todo. Pero, pues, es igual que el que les subí aquí. Es algo administrativo, entonces son muy similares las funciones. Lo que sí no me gusta mucho es el código de vestimenta, que me piden que vaya súper seria, súper formal. Entonces, la verdad que... Ay, tengo razón en mi nariz. Y esa es una de las cuestiones por las que no me está gustando el trabajo y que me piden que vaya con tacón. Traigo los pies ampollados y me duelen donde no estoy impuesta a usar tacones, porque, pues, donde me ajo del camión hacia el trabajo, todo este tramo lo camino de ida y vuelta. Y en la oficina ponganles que, pues, estoy sentada y así, pero de todos modos, o sea, traigo bien ampollados mis pies y no sé cuánto tarda en acostumbrarme. Apenas es el segundo día, mañana es el tercero y luego ya sábado y domingo no trabajo, hasta lunes regreso. Entonces, a ver. Los viernes me dejan el casual, pero me piden igual que vaya de tacón. Yo dije, ay, de perdida voy a descansar un día a la semana, pero no. No fue tanta mi suerte. Y también aquí en la nariz siento que me duele cada que hago esto y es porque me va a salir un grano aquí. De hecho, por eso se ve así como más inflamada mi nariz, pero es porque viene un grano en camino y un señor grano, porque se siente así como grandísimo y me duele. Por eso se ve así un poco roja mi nariz. No me puse rubor ni nada de eso. Y también, y también como me surgió una emergencia económica, he decidido vender mi cámara para ya sea invertirlo en algo que me dé un ingreso extra o estoy pensando con eso irme de vacaciones, o sea, un fin de semana de perdida. No sé, pero aún no se vende. Igual me voy a esperar, pero pues sí es algo con lo que ya estoy mentalizada. También les comentaba que ya me deshice de mi vestido de novia. Lo doné porque nada más estaba ya arrumbado en el clóset. Intenté venderlo durante dos años seguidos. Después de que fue la boda, como un año después creo, o dos años después intenté venderlo durante esos años seguidos. Creo que todavía a inicios de la pandemia fue el último intento y no salió. Solamente le pedí a Dios que la persona que lo vaya a usar la haga tan feliz como me hizo a mí feliz ese día, que le disfrute ese momento, ese evento. Igual pues no sé porque ya ven que casi ya no hay bodas. Ya la mayoría de los jóvenes no quieren casarse, solamente quieren juntarse y así. Y ya con esto finalizo este video sin cortes, así más natural para que me conozcan más por acá. Porque pues en TikTok sí hago en vivos o en Instagram pues sí les subo historias de repente de cómo me he sentido estos días o así. Ah, y también este, ya me acordé. Lo del Diumirena les comentaba porque también me he sentido un poco extraña. Como que yo creo que está mi cuerpo adaptándose a este método anticonceptivo. Entonces sí me he sentido internamente un poco rara que me dan así un poco ecoólicos. Me dijeron que eso era normal. Hay cierto desecho, desangrado. Es muy leve, pero me dijeron que igual es normal. Y otras cuestiones que pues esas no las comparto porque no quiero que vayan a bloquearme o algo por acá. Pero... Y otras cuestiones internas que ya me las guardo para mí porque acá no quiero ser tan explícita por cuestiones de YouTube. Y depende de los comentarios que le hagan aquí pues ya estaré haciendo un futuro video. Igual puedo retomar con un video de maquillaje. Estoy pensando en algún como... algo fuera de la rutina, como un reto. Le voy a decir a mi pareja que si me depila las piernas con cera pero que yo lo haga. Igual a lo mejor lo subiré por acá. Necesito primero pedir la autorización porque les digo que no toda la gente le gusta que expongan su vida, expongan su cara. A lo mejor lo haría así tipo Daniela Rodríguez que nada más él hable y que no salga nada más que salgan ahí las manos y ya. Siento mucha comezón por lo del grano. Nos vemos. Bueno, los dejo, los veo en el siguiente video. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Acuérdate de seguirme por aquí y te veo en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Acuérdate que estoy allí también como Dilma Jara para que me sigas por allá y también pues estés más al día de mi vida que está pasando. Adiós.